Sí nos han comunicado que la niña se encuentra en condiciones de salud y es muy probable que hoy esté dada de alta. Goza de muy buena salud. Goza de muy buena salud, afortunadamente. La noticia ha descendido, ¿no? CNAF confirmó esta mañana temprano que hay una familia de la zona, pero bueno, ya se habla que es de General Dessa quien será parte del programa Familias de Acogimiento. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos estado trabajando en conjunto con CNAF, donde hemos trabajado en forma muy acelerada con familias de nuestra localidad, porque la intención nuestra es comprometernos y acompañar todo este proceso hasta que tenga el destino final esta criatura. Por lo tanto, hemos estado evaluando familias de General Dessa que ya era de público conocimiento. Hemos contactado con CNAF, hemos enviado estos informes y son evaluados, ¿sí? Esperaremos en próximas horas la decisión de CNAF. Pero sí, hay una familia de General Dessa que están siendo evaluadas. Bueno, se trata de una menor, por ahí mucha más información se puede dar, ¿no? No. Están ahí por ahí, muy atadas de pie y manos. Sí, y te agradezco que me des esta oportunidad de decirlo. Aquí no estamos ocultando absolutamente nada, sino que estamos protegiendo y estamos asumiendo el protocolo de CNAF. Se trata de una menor, donde justamente la niña es prioridad. La noticia debe ser que la niña está bien y que va a ser contenida en una familia de acogimiento. Pero no dar detalles, dónde, quiénes y demás, porque eso está íntimamente relacionado con los derechos de respetar los derechos del niño, en este caso de la niña, ¿sí? Y además también creo que como sociedad tenemos que acompañar en forma anónima, si se quiere, a esta familia, que después de ser evaluada, lo digo nuevamente porque está siendo evaluada, acompañarlo desde este lado, ¿no? De proteger su intimidad, es una decisión sumamente importante, es un acto de amor importantísimo lo que van a hacer y creo que aprovecho estos medios para decirles que hay mucha gente que está conmovida, que quiere colaborar, por eso nosotros queríamos estar en este proceso también para poder de alguna manera canalizar todo ese amor y todo lo que quiere dar la gente, pero a través de la secretaría, ¿sí? Les pido eso, si llegase a ser definida una familia de acá, que todavía no está definida, que mantengamos esta calma, ¿no? Que todo lo que quiera la gente aportar lo haga a través de nuestra secretaría, porque es una forma que todos colaboremos para que nuestra niña se quede en nuestra localidad. La CENAP esta mañana temprano decía en la radio que esto ha movilizado y hay muchas familias que ya entraron en lista de familias de acogimiento en CENAP. Esto generó algo muy lindo también allí en ese ente en Río Cuarto. Sí, sí, realmente creo que de estas cosas que nos choquean, de un aspecto tan negativo de lo que sucedió a los otros días, también se abren estas puertas, ¿no? Estas puertas de conciencia social, comunitaria, de tener esta mirada más compasiva, más afectiva, hacia aquellos que más lo necesitan. Y en este caso, sí, abrió una puerta sumamente importante para nuestra localidad. Muchas familias que quieren sumarse a este programa, del cual también vamos a trabajar. Ayer el señor intendente estuvo hablando con la responsable de CENAP. Ese es el próximo camino. Que a veces no suele suceder esto, ¿no? Que, bueno, esta vez un bebé que realmente llega, no hay quien no le llegue esto al corazón, pero muchas veces tenemos otros niños que no son bebés y que si nosotros tenemos familias acá de acogimiento, el trabajo nuestro puede ser mucho más fructífero. Así que agradezco y bienvenido sea esta postura de nuestra comunidad. ¿Se aceptan o no donaciones de pañales, de todo lo que tenga que ver con una viva? ¿O la familia dijo que no necesitaría por el momento? Nosotros tenemos muchísimos ofrecimientos. Todo lo que tengan para ofrecer lo vamos a canalizar a través de la secretaría, ¿sí? El referente es la señora Andrea Roldán. Así que están en el centro cívico que se dirijan ahí y nosotros, si la beba queda en nuestra comunidad y si no también, vamos a hacer llegar todas las donaciones que tengamos. Sé que por ahí están cumpliendo pasos y requisitos de CENAP, pero bueno, ya es un secreto a voces que puede llegar a desa la beba. Es un secreto a voces que debemos guardarlo, no porque haya nada oscuro en esta situación. Vuelvo a repetirte, es un protocolo y es para salvaguardar la privacidad de la menor. Entonces, por eso... ¿Y la familia, que nadie se llegue a la casa, que nadie... Pero por supuesto, por supuesto. Además, debemos generar esto, ¿no? De hacer que la niña y su familia tengan, donde sea que sea, tengan una vida normal. Así que les pedimos eso. Y además porque corremos riesgo de que no queden en la localidad. Porque esto se tiene que tratar así. Vuelvo a repetir, no es porque haya nada oscuro en esto, ni prohibido, sino porque esos son los protocolos de CENAP que está protocolizado y ante una ley que así debemos trabajar. Terminando, Fabián, te quiero preguntar, ¿algún familiar directo o indirecto de la misma mamá? ¿Nadie dejó un mensaje? No, Diego, absolutamente nadie. Estamos a la espera de ellos. Se está trabajando muchísimo. Se están movilizando las fuerzas judiciales y policiales. Así que esperemos que en breve, y bueno, vuelvo a utilizar este medio para que si la mamá está escuchando o algún familiar, que no tenga ninguna preocupación en sentirse que no va a ser acompañada desde el lugar que tengamos que ponernos, que estamos a disposición para escucharla. Muchas gracias. Gracias a vos, Diego.